¡No mames! Es lunes, entonces pues igual la de cuenta que tuve clases porque perdí toda la mañana, bueno no la perdí, estuve a gusto durmiendo y son como la una y media y pues aquí vamos a desayunar, aquí están los players, nos quedan ocupados y pues el video de ahora se va a tratar de todo lo que voy a hacer en el día, a ver que sale, pues quédense viendo. Vamos a hacer el chilo el día, vamos a baguear, no te ves, estamos a contralucos, sí, pero a ver que hacemos, a ver que hacemos y pues si ahorita les sigo grabando, ahorita que nos tragan la comida, mi bolsita no puede faltar, aquí parece que se está ahorcando, tú diles como se llama, el veliblin, la veliblin, porque es mujer, es niña, vamos a poner un moño para que no la confundan. Te parece un moño, hay que buscar un moño de vida, y la pobre ahí se está ahorcando, ya llevo la comida, unos chilaquiles con pollo y el grillo, y con queso burrata, y un cuernito, y un cuerno, y un cuerno, lo así dice. Bueno, falta otro platillo, falta otro platillo, vamos a probar el queso burrata, para tomar, a mí no me gusta el queso, menos el burrata, yo pensé que era huevo así, en bol, bueno, está bien bueno el queso, sí, bueno, ahorita les grabo cuando llegue el otro platillo, aquí está la clave del wifi, para que vengan y roben wifi aquí, y llevó el último platillo, un pan francés, ¿qué pasó?, 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 ¿cómo fue?, ¿sabes que deberíamos haber grabado, que los seguidores eligieran nuestro día, para tener algo que hacer, oye, el primer día que no tomamos nada que hacer, ya sé, a gusto, se antojaba un día así, la osirona, y la anita, es que amor, si quieres a la vaca, tienes que querer al becerro, si, no, esta becerrita, está, sale cariño, está brava la becerrita, es de, de, de estos becerritos que, si has visto unos becerritos bien demagrosos, que andan echando de madre, ay, cuéntala Dani, estos becerritos, vamos a ver unos acá, para más o menos, hay que ir a ver los becerros, si fuera buena para ser mandado, pero ni eso, la Dani es que se va a atascar de chuchería, en la feria, a mí, la neta, se me antojan unas gorditas, pero esa gordita que está navidad, entre más gordas, mejor, una malpona, si, abuelo, que si, malayón, si me llegaban con una de esas en navidad, como que vengo caminando, pero mi pierna viene así, como que, como que aspira, la neta, a mi cerro, y no traemos boletos, ni nada, yo quería entrar, me quedé a traer el veliquín, y todo, porque me quedé a traer, faltó la veliquín, es que la iba a traer, pero, si quieres decir, ni un peso, la voy a traer, Dios, no, pues, es para lucirlo, si, tú te ves cara, tú crees, tú crees que los que traen aquí, el, el veliquín, traen feria, la neta, la neta, no, Dani, tú igual, como toma acá, la veliquín, de lo que traes adentro, mejor ahí, tú, tú, tira, ¿cómo? yo así, pues, imagínate, imagínate ir por la carretera, y toparte con uno de estos, yo así lo adoro, qué bonito, es que hace muy cagón, la daña, luego, tiene que estar limpiando la cheta, por eso te digo, que es como la daña, pues, no la agarras, está suelta, güey, llévatelo, la hueva, que es de nosotros, dicen, aquí casual, saque a pasear al perro, imagínatele el malicón, güey, estaré un becerrito, estaré a perro, yo en el becerrito, yo en el becerrito, yo en el becerrito, es amigable, es mansito, no como la daña, no, no es como tú, a él si le gusta, a él si le gusta, te repara, leen la neta, que a gusto, me gusta venir a la feria, porque no traigo bolsa, y yo no me dije, vamos a la feria, y aquí ando, y no sé, como entré, no sé como voy a comer, grillo, la está mal acostumbrando mucho, quiere ser patrocinada, nomás, que dice, no, yo a gusto aquí, yo no traigo dinero, no traigo bolsa, no nada, la está mal acostumbrando, o sea, mi papá la mal acostumbró 17 años, y ahora la están mal acostumbrando doble, ya saben como se comen los tocitos del grillo, ¿como? ¿como? pues nomás con crema, eso no es normal, pues son buenos, son buenos mamá, ya ya le puse, el primer juego, primer juego, agárrense, y no aprete eso, ya se apretó, jajaja Cuba, Cuba, Cuba la limpié y me vine, la limpié y me vine, arranca, ni la limpiada chomare, no ha ido mal, gato madre, mira, voltea para allá, va a ser subidona, el que no lo sé, los de altura te va, te daban miedo, ahorita agarro yo, traigo quien me cuide, traigo quien me cuide, Cuba, ya vamos a llegar arriba, mira ahí se va viendo, se va viendo que estamos, agárralo, 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 y la gorra que la agarra, agárralo, 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 ¡Ahhh! ¡No te mames! ¡No mames! ¡Ahhh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Espera de la cacuja! ¡La gorra se cayó! ¡Se cayó la gorra! ¡Se cayó la gorra de soñadores! ¡Se cayó la gorra de soñadores! ¡Ay, que doina! ¿Dónde? ¡Bien vieron! ¡Agarra la gorra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo vi que alguien se cruzó ¡Eres de la que hay una gorra para la mierda! ¡Mira! ¡Por allá! Yo vi que alguien quise echarle gringo ¡Allá! Me voy a recuperar la gorra de soñadores ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Gracias! ¡La recuperaron la gorrita! ¡Gracias! ¡La recuperaron! ¡Sí! ¡El grillo! ¡El grillo se puso al lado de una morra! ¡Sí! 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 ¡Se anda secreciando la gorrita! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Y el marro va a salir arriba de este! ¡Sí! ¡No! 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 A ver, todos al centro de la pista, parados, bailando, echando el coto, rey, arriba. Abraza, abraza, lo mismo en la que te lo oí. Bésalo como quieras, no tiene marido. Agárralo, agárralo, agárralo en la mano. No se te ocurre abrazarlo, porque se van a caer, eh. Relájate, relájate papi, relájate. Eso, éralo, éralo, eso, eso. No se anda contento porque agarran oye, porque lo estamos haciendo para chingirar. Y arriba, Julián, caral. Vigo, siga la cura, siga la cura, siga la, siga la. Ok, regresen a su lugar. Amor. Amor. ¿Qué te quieres? ¿Qué te quieres? Quiero que me dan otro viaje gratis y con un acompañante. No, pero me voy a tener que subir yo, porque si no, no voy a caer sin novio. A ver, qué rollo. Ok. La gente se está tomando fotos con él, porque hizo una buena actuación en la tagada. Pásale, 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 pásale. Yo quiero una foto con el morro que sucede en la tagada de bailar. Si sabes que se están tomando una foto porque hizo buen show aquí en la tagada. Ah, no, por ser que ellos la dudan. No, no, no. Buen show. Buen show. No, no. No. Entonces estamos en la tagada. Te paro, da vueltas. Y te paga el que pude a un bol de foto. Te pude una tagada, Pedro. Me dice, pues, entonces no es por ser que yo la duda, ¿no? No, les digo, es por la tagada. Que nos encontramos en el tagada. Pues, ya saben que le dijimos que andamos sin Belly Blin. Pues, obviamente hoy se presenta Luis Serra. Luis Serra. que tiene que ver a ver que tiene que ver y a mí me faltó pero qué y si contamos a la gente que viene le vamos a contar, llaman dos, ahorita le vamos a contar a ver que está y que pase el mismo dato y el otro contando ahorita le voy a grabar a uno a ver si puedo porque me da vergüenza grabar pero a las horas les voy a grabar pues no teníamos pensado entrar pero yo lo decreté y conseguimos boletos entonces aquí ya vamos para eso amor es que lo único que no sabía que veníamos a Pelin que eras tú o sea nosotros ya lo traíamos todo calculado me trajeron obligado engañame más seguido vamos a ver que sí le ves, venden belichines vamos a tener que probar cuánto lo venden el en el teléfono me salen 500 pesos cuánto venden el belichine aquí y había un amigo que...? el uno el uno y también gorras de puta que hayan... el uno el uno el uno el uno la neta se siente zarra como que ven Verá ya, verá ya está abajo Ay wey, di que alcanzamos boleto Yo me siento bien que alcanzamos boleto No, y si se ve bien con eso No, y si se ve bien No, y si se ve bien con eso 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 No, y si se ve bien con eso